Amigos, gracias por la sintonía. Esto acaba de suceder. Mucha atención, Vladimir Putin habría sido atacado en un intento de darlo de baja y a la vez Zelensky ha tenido un accidente automovilístico y no está herido. Ahora mismo hay una gran confusión en estas noticias. El accidente de Zelensky se produjo en una caravana, lo revisaron los doctores y no está herido. Pero a la vez se ha informado de un intento de hacerle algún tipo de daño a Putin y luego han anunciado que Zelensky tuvo un accidente automovilístico y esto pareciera que es algo raro o mucha casualidad. El automóvil de Vladimir Putin fue atacado en lo que pudo haber sido un intento de hacerle un daño o darle una baja en medio de esta guerra de Ucrania, según una información que no ha podido ser confirmada pero de la cual todo el mundo ya está hablando. Se alega que la limusina de Putin fue golpeada por un fuerte golpe en su rueda delantera izquierda seguida de un humo denso. El automóvil condujo a un lugar seguro con Putin ileso, pero ha habido múltiples arrestos por parte de su servicio secreto de seguridad. Y hay otros guardaespaldas que han desaparecido y hay entonces afirmaciones de que hay una información secreta sobre algunos movimientos que se estarían haciendo en contra de Vladimir Putin y estaría entonces comprometido. El presidente de Ucrania, Zelensky, estuvo involucrado en un accidente automovilístico hace poquísimas horas, pero no resultó gravemente herido. Supuestamente él tuvo una especie de caravana, hubo un colapso con otro carro y hay una persona que fue enviada en ambulancia, pero tuvieron que, por supuesto, verificar la salud de Zelensky y al parecer no estaba herido. Por ahora hay mucha confusión en esto. El automóvil de Putin habría sido atacado, lo que pudo haber sido todavía se está investigando las razones de esto. La gente quiere hacer un escándalo mayor sobre esto, pero podría haber sido un simple accidente, pero eso demuestra que la seguridad, tanto la de Vladimir Putin como la de Zelensky, no están muy bien. También Zelensky podemos saber que su seguridad puede ser un poco menor debido a que él tiene poco tiempo en la presidencia de Ucrania y, por supuesto, no estamos hablando de Vladimir Putin, que tiene ya 20 años en esto, que muchas personas podrían, por supuesto, querer que Vladimir Putin ya no estuviera en el poder y por eso es que la seguridad de Putin que haya fallado es un poco más grave. Así que esto se ha informado a través del Kremlin y todo indica que hay serias fallas en la seguridad. Esto fue compartido en algunas publicaciones. El presidente fue examinado por un médico, no se encontraron lesiones graves y se está investigando el accidente. Los médicos que acompañaban a Zelensky le dieron ayuda de emergencia al otro conductor y minutos después Zelensky dio su video de discurso nocturno de todos los días. Pero Putin todavía no se sabe qué es lo que habría estado sucediendo pero ya se sabe que hay algunas personas desaparecidas de su propio equipo que podrían estar involucrados. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.